hola hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo con gracias espero que se encuentren muy bien en esta oportunidad es el estallido de cristales especiales que salió gracias al evento leyenda así que vamos a ver qué tal qué tal me va chicos vamos a ver a ver puede juntar la cantidad de bueno acá tengo unos paladinos vamos a empezar con estos vamos a ver si hay suerte en estos vamos a abrir uno vale abrimos uno y luego abrimos el resto hay buenos personajes acá está cgr está hércules está voy hay muy buenos personajes y algunos interesantes también vale magneto blanco bueno bueno y sasta es de 4 no es bueno son isos son isos buenas promociones que no me importan ok y todos son de esquirlas de 5 madre mía quien compra en estos tiempos estas promociones kilos de 5 con la facilidad que hay para conseguir los otros de 6 bueno ahí están de 5 de 4 salieron de 5 algunos así que podemos decir que no es todo tan mal ya está vamos con los cristales especiales ahora a ver puedo conseguir la cantidad de a ver dónde está estos son de 3 no 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 este no tiene de 6 vale aquí está puede conseguir 34 aunque creo que se podrían conseguir 36 si era puntuales pero bueno 34 que no está nada mal esa cantidad vamos a ver qué es lo que sale en mi cuenta secundaria tuve una suerte increíble considerando considerando que es una cuenta rompetronos pero bueno vamos a ver vamos a ver el primero vamos a ver el primero acá hay una ruleta y se supone que abajo se había una ruleta creo o tal vez me equivoco porque cuando vi el vídeo de sering estaba una ruleta y se veía lo que podía salirte bueno que aún quizás lo lo cambió no vale bueno esquirlas de 7 bueno bueno vamos a abrir de golpe porque dicen que de golpe sale de golpe sale mejor bueno potenciadores y las de 7 amor es de misión si voy a escoger esta grupal cristal paladino ok bueno un rezo de gesta porque no no lo necesito pero siempre es bueno tener de emergencia fragmentos de clase grado 6 20 por ciento ok paladinos ok paladino vale eh 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 ok ok bueno fragmento de 6 los cristales paladino ok ah 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 creo que voy a escoger no mejor escojo de misión siempre es bueno tener listo ahí está fragmentos de 6 básicos maestrías ninguna me interesa porque bueno en fin bueno voy a escoger los carbonadio por no sé por si ver si algún día los puedo vender no porque mis maestrías no las voy a cambiar como están me agrada como están listo ahí está fragmentos de 6 básicos ah vamos con rezo de rezo de incursiones o como yo le digo nes por si acaso siempre es bueno una emergencia bueno vamos a reiniciar eh no sé la ruleta se podría decir que no se ve pero bueno reiniciemos el algoritmo con el que se encuentra no lo sé no lo sé vamos a ver ahí está ah orbe 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 sí orbe creo que sí a los grupales que son 2200 puntos de malas con eso en fin eh eh fragmentos ok rezo rezo de nes grupal sí sí rezo de nes grupal eh alfas de grado 3 sí más rezo de nes más rezo de nes más rezo de nes carbonadio que no sé si lo voy a utilizar algún día en realidad no esquila de 7 fragmentos de 6 ah esquila de 7 orbe grupal fragmentos de 6 rezo de nes paladinos que ahora en breve voy a abrir esquila de 6 ok bueno está feito quedan 13 jajaja bueno bueno ya está ¿no? y ya está ¿no? y no creo que salga chicos Vamos a abrirlo así Vamos a ver si es que Sale algo bueno Que no se ve No se ve Bueno, esquirlas Bueno, para fragmentos de grado 6 Ok, bueno, está bien Y fragmentos de 6 De classic Que son muy buenos, son muy recomendables Está bien Fragmentos básicos Orbe, orbe de Nes O orbe de guerra No, el orbe de guerra da muy poquito Creo que da 1200 puntos de vida Bueno, orbe de misión Cristales paladino Y ya está Cristales paladino, que ahora en breve vamos a abrir Esquirlas de 6 Fragmentos de grado 3 Para próximos rangos 4, rangos 5 Estos de maestrías Que no voy a mover para nada mis maestrías Aunque hay videos donde dicen que es recomendable tener maestrías suicidas Claro que sí Pero a la hora de poner defensa Vamos a ver si tu alianza te dice Claro que sí Deja tus maestrías como están No, las tienes que resetear No puedes colocar defensa con maestrías suicidas Gracias, pero las cambias De primeras hasta donde recuerdo No sale gratis Cuesta runes Que aunque pocas, cuesta runes Ok No sé si ha cambiado eso No sé si se ha vuelto gratis Y si así se vuelve a gratis Cambiar maestrías Qué pereza Cada que colocas defensa Cambiar Gracias Pero ahora la defensa se queda como está No, igual me da pereza Porque aunque la defensa colocas Ahora con el nuevo formato Una vez Y luego ya no la vuelves a colocar Igual me da pereza cambiarme Así sea una vez al mes Las maestrías Para ponerles Para quitarle la suicida No tengo interés tampoco En desbloquear las mismas Cada uno es libre De tener las maestrías que desea Y a mí no me interesa Ninguna de las De las suicidas Ni que tan Ni que tanto se pueda cumplir Al personaje No, no me gusta No me gusta No me gusta el hecho de soltar especial Y perder vida No, pero puedes Controlar la vida que pierdes No, no No, no Un personaje con maestrías de suicidas Jamás le puede hacer perfect A un rival Sin usar ataques especiales Y personalmente Los personajes Cuando tú peleas Requieres De alguna u otra manera Usar ataques especiales Para ganar precisión O porque el nodo Te pide ganar buff Ejemplo Para que ganes los buff O para que Ganes cierta habilidad O flaqueo Etcétera Entonces bueno Ahí está Salió Gamora Se duplicó más Ah, dúplica de Wong Bueno, es uno de siete Otro duplicado Se me duplicó el mango Y ahora se me duplicó Este Wong Bueno, exacto Ambos Son buenos Wong es muy bueno No, no Algunos suscriptores Les he dicho Sí, por supuesto Wong es muy bueno Pero es de un proceso No tan rápido ¿No? Y no va con mi paciencia ¿No? Para obtener sus mantras Y luego Duplicarlos Y luego Uff No Es muy larguito De sacar el potencial De él ¿No? Al menos para mi paciencia ¿No? En fin Bueno chicos Ahí tenemos Para dos cristales De siete estrellas Que no vamos a abrir Les estuve comentando A algunos suscriptores De paso Que me estaban preguntando Sobre qué personajes Elegir En el selector Este Les dije Que no iba a haber Estallido En octubre Como normalmente hay Que es el penúltimo Estallido Que es uno pequeñito Esta vez Todos los cristales Desde el último Estallido Que hubo Que fue en agosto Va El próximo Va a ser En diciembre Que es el último El último estallido Del año Vamos a intercambiar Estos tokens Me estuvieron preguntando Varios suscriptores Qué personajes Escoger en el token Estaba Demafrost Bueno está Demafrost Está Ant-Man Está Pantera Negra Está Ant-Man Está Ebony Maw Y yo les dije De todos los personajes El más recomendable De elegir Les dije Es Ant-Man O Ebony Maw Uno de los dos Pero si quieres De ataque O algo que te ayude Con inmunidad shock Inmunidad veneno Ant-Man Los he analizado Cada uno O ni un modo Es un personaje Muy bueno Pero mayormente Es para defensa Y Porque estando O sea Tú lo utilizas Para ataque Y requiere Muchísimo rato Hasta que van A lengua negra Que son las 100 Carguitas de persuasión Y luego Hacer el golpe fuerte Hacer el especial 1 El flaqueo O sea Es un proceso Un poco larguito Entonces bueno En mi opinión personal Escogí a Mafrost Porque me gusta mucho Ese personaje La quiero muchísimo Y Este En catalizadores Escogemos cósmico Porque ya tengo en mente Quien va a ser el próximo rango 5 Listo chicos Ya quedó Escogí a Mafrost Ya saben por qué Es hermosa Además es un personaje Exclusivo De escoger Hasta cuando algún día Saque cada Así que Bueno En mi cuenta secundaria Si me salió un selector Así igualito Como vieron Sin el token Ni nada Porque rompe tronos Luego les voy a mostrar En el próximo video Bueno chicos Aquí está Se duplicó No hubo novedades En personajes de 7 De no ser por el token Así que Ya está Aquí está Mafrost De 7 estrellas Está muy buena Es un personaje Uti Tiene inmunidades Sí pero Hay que mantenerla En forma diamante Como le especificé En su ascenso Listo chicos Gracias por la visita Espero que hayan tenido Mejor suerte Que saben estos cristales Hasta el siguiente video De los rebro Bye bye